Estamos igual con el mismo toque de queda, entonces la pregunta vendría a ser ¿hasta cuándo vamos a estar jugando a las incientas? Joana San Miguel no está para nada contenta con la inmovilización estricta desde la medianoche hasta las 4 de la mañana para las regiones con nivel de alerta alta, entre ellas Lima, la cual estará vigente hasta el 22 de agosto de este año. Continuó con Zagasti y ahora con Castillo estamos igual con el mismo toque de queda. La conductora de televisión demostró su fastidio a través de las redes sociales. La pregunta vendría a ser ¿hasta cuándo vamos a estar jugando a las incientas? Mediante sus historias de Instagram, la actriz nacional compartió detalles de la medida con un texto bastante sarcástico. Yuppie seguiremos en toque de queda años de años, yeh. La pregunta vendría a ser ¿ya tenemos cuántos? ¿un año y medio en toque de queda? Tras ello, quiso aclarar el porqué de su mensaje con una explicación breve pero contundente. Estaremos unos dos más. Recordemos que Johanna Sanmiguel apoyó abiertamente a Keiko Fujimori y estuvo en contra de Pedro Castillo, publicando memes y criticándolo todo el tiempo. Como les decía, no comparto obviamente la ideología para nada de la izquierda, pero puedo entender a la gente que votaron por él. Al parecer, la conductora de su exguerra no estaría de acuerdo con el gobierno de Castillo y quiere que se eliminen los toques de queda. Hay que trabajar hasta más tarde porque sus negocios están abiertos, en fin, porque sí. Entonces, pues que bajen de un cambio, ¿no? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.